¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Tu servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Bandera Verde. El clima, las actualizaciones, quién tiene el récord de pista, vaya todo lo estaremos platicando en este video. Y vamos a meternos de lleno ya en la información es que va a ser una carrera pactada a 52 giros. Lo que mide la pista son un poquito más de 5.8 kilómetros. El récord de pista lo tiene Max Verstappen en el 2020 con 1.27.097. Las gomas que lleva Pirelli para esta competencia son la gama más dura. El C1, el C2 y el C3 y es que es un circuito de alto estrés para los neumáticos. El C1 es el duro, el C2 es el medio y el C3 es la goma más blanda. El clima, ¿cómo va a estar? Muy, muy importante porque puede jugar un factor interesante. Estamos observando en la pantalla, para el viernes tenemos un 35% de probabilidades de lluvia. Para el día sábado tenemos un 36% y para el domingo en la carrera tenemos 10% de probabilidad de lluvia. Esto puede cambiar, sabemos que en Inglaterra prácticamente todo el día está nublado, todos los días. Parece ser que para la carrera no hay probabilidad ya de lluvia. Y para la clasificación con un 36%, todo parece indicar que sí va a estar lloviendo para la Quali. El viernes va a estar tranquilo. De hecho, Albert Fabregal, desde hoy, subió una fotografía ya en el pad de Fórmula 1 allá en Silverson, en el cual está lloviendo. Estaba cayendo agua considerablemente fuerte. Obviamente el piso muy mojado. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque ya cambia la configuración de los equipos. Van a poner configuración en clasificación de piso mojado, pero esto los limitaría para la carrera. O viceversa, van a poner configuración de piso seco para la carrera. Esto los limitará en la clasificación. Vaya, esto es interesante para los equipos. Y hablando de los equipos, vamos a meternos ya en la información de las actualizaciones. Observamos esta fotografía de los alerones traseros que manda Albert Fabregal. Me parece interesante porque ustedes pueden observar cómo viene la carga de los equipos. Es un circuito de carga media-baja. No es un circuito de demasiada carga aerodinámica, pero ojo, es un circuito rápido. Pero tampoco puedes ir tan descargado por las enlazadas. Si no entras bien recargado, prácticamente vas a perder el auto. Entonces debes de encontrar una puesta a punto media para poder afrontar las partes rápidas y las partes sinuosas del circuito. Me llama la atención, como estamos observando, el alerón trasero de Mercedes está muy descargado. Lo observamos con el de Red Bull, también me llama la atención. Hay diferencia en los alerones y es que este concepto que viene adoptando Mercedes ya desde las últimas carreras en descargar su auto, parece ser que le está dando resultado. Aquí estamos viendo cómo están las diferencias. Vemos también algunos alerones como el de McLaren. También observamos alerones también como el de Ferrari, que también tienen algo de carga, pero insisto, deben de encontrar un punto medio al respecto. Y hablando precisamente de las actualizaciones, ¿qué llevan los equipos para esta competencia? Observamos aquí al PIN, al equipo francés, que prácticamente ellos por medio de Otmar Safnauer, ya nos habían comentado, que Silverstone es de esas carreras. Y no solamente para el PIN, para la mayoría de los equipos, ¿por qué? Porque su sede está muy, muy cerca del circuito. A ellos se les presta introducir este gran paquete de actualizaciones para esta carrera. Así lo están haciendo la mayoría de los equipos. Solamente, por ejemplo, McLaren. Ellos se dijeron por medio de Andrés Seidel, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a desarrollar más el Monoplaza, el auto, por la situación del tope de presupuesto. Ya nos estamos viendo rebasados. Y de momento, el MCL 36 está, está tranquilo, está resguardado. No lo van a actualizar más, según las palabras de Andrés Seidel. Pero bueno, al PIN, al PIN lleva un pontón prácticamente actualizado, un pontón nuevo. La escudería francesa, en lo cual, vaya, está muy angosto. De la parte trasera, como estamos observando, con también una salida de refrigeración del aire, también actualizada. Ellos esperan, a palabras de Safnauer, el poder evolucionar entre dos a tres décimas de tiempo. Una cosa es llevar actualizaciones y otra cosa es que vayan a funcionar. Hemos visto en muchas ocasiones que no funcionan las actualizaciones. Entonces, esperemos que en al PIN lo puedan lograr. ¿Por qué? Porque ellos se quieren meter ya en la lucha. Ahora sí, de lleno, en esa parte media. Meter a Fernando Alonso, meter a Esteban Ocon en esa pelea. Entonces, aquí observamos los pontones del al PIN, que están bastante, bastante llamativos y muy interesantes. Ahora, vámonos, ¿qué lleva Williams? También Williams lleva un significativo pontón nuevo para el auto de Alexander Albon. Aquí estamos observando la diferencia o la comparación con el pontón que tiene Nicolás Latifi al pontón que tiene Alexander Albon. Son muy, muy diferentes. Vemos que el de Nicolás Latifi es ese. Ellos estaban manejando una ideología muy Mercedes, la gente de Williams. Creen que ese no es el camino. No van a la dirección correcta. Hacen un pontón ya más ancho, más estilizado, ya lo hacen más curviado. Obviamente, con una caída en la parte trasera, también una angosta. Con esto le da un mayor flujo del aire en estos pontones para el Williams. Vamos a ver si funcionan. No lo lleva Latifi, solamente lo lleva Alexander Albon. Ahora, vámonos con Ferrari. Porque Ferrari, de último momento, cambia el chasis de Carlos Sainz en el último chequeo. O algo tuvieron que encontrar porque se le está cambiando el chasis al piloto madrileño. ¿Qué llevan ellos? Ellos llevan un nuevo alerón trasero. La gente de Ferrari es un alerón más ligero. Modificaciones al suelo. También algunas adecuaciones. Y al difusor del F1 75. Es lo que lleva Ferrari. Bastante llamativa la actualización que lleva Ferrari para esta competencia. Tirando la casa por la ventana los de Maranello. Red Bull, ¿qué llevan los de Milton Keynes? Ellos llevan un piso, un piso nuevo, adecuado, que se dice que este nuevo piso va a ser la base del auto del 2023. De una vez lo quiere ir probando la gente de Red Bull. También haciendo algunas adecuaciones aerodinámicas. Ya había comentado Chris & Horner que ellos ya no van a tener grandes, grandes actualizaciones. También por la situación del dinero. Pero sí, para Silverstone llevan un piso nuevo que lo van a ir trabajando, evolucionando para el auto del 2023. ¿Qué lleva ahora la gente de Aston Martin? También Aston Martin llevan un piso nuevo. Ellos también por medio de su director argumentan que este es el momento de Aston Martin. Ponerse al frente de la parte media de la parrilla. Ya vimos las actualizaciones de Alpine. ¿Lo puede lograr el equipo de Don Fajas? Ah, será muy interesante. Ellos introdujeron la primer gran, gran mejora en el Gran Premio de Barcelona. Donde prácticamente nos mostraron un auto muy similar al RB18 de Red Bull. Pero ahora llevan la segunda parte. Ya van a completar todo el paquete. Ellos esperan estar liderando la parte media. Vamos a ver si lo logra la gente de Aston Martin. Como también Mercedes. Pues bueno, ellos también llevan actualizaciones. También llevan algo en el fondo plano. Llevan en los alerones actualizaciones. Entonces, insisto, la misma situación. Lo de Toto Wolff es centrarse en Silverson. Si para Silverson no empiezan a funcionar estas actualizaciones. Ellos ya estarían centrándose en el auto del 2023. Parece ser que van por buen camino Mercedes. De hecho, Toto Wolff está muy optimista. Christian Horner, también Mattia Binotto. Igual, quitándose un poco de presión. Le avientan la bolita a Mercedes. Argumentando que pueden ser un dolor de cabeza. Y una gran sorpresa para esta carrera. Esperamos a ver qué nos depara el gran premio de Silverstone. Una carrera que pinta para estar muy, muy interesante. No se la pierda en Racing Team Telemetría Mapa Virtual. Sábado, la clasificación. Domingo, la carrera. Vale, y aparte las prácticas libres 1, 2 y 3. Las tendremos en Twitch en Racing Team México. Tu servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!